Cuando una persona se confiesa, salen de ella unos demonios, pero se le van detrás y se une con otros demonios para seguirla de por vida. Y si la cogen en un descuido a esa persona, en un pecado, no la vuelven a soltar nunca más. Cuando el demonio sale de un alma, resulta que no se queda tan tranquilo. No se va, no, se va detrás de la persona a la cual poseyó durante tanto tiempo y se une con otros demonios más para que le ayuden. Y si se eleva, se abandona la oración, si no va a misa, si no reza el Santo Rosario con devoción a un fe cueste, pues resulta que viene el pecado venial y detrás del pecado venial se viene el mortal. Y ya no hay posibilidades de nada más. El que después de poner los pies en el arado, Tapia atrás, no es apto para entrar en el reino de los cielos. Y aunque quisiera volver, ya no puede.